Drama total es el tema más común que podrás encontrar en mi canal, pues pese a ser un falso reality show animado enfocado mayormente en la comedia, detrás de si ha dejado 7 temporadas canónicas, 2 spin-offs y muchas fanseries, todo eso siendo un contenido que desborda temas de donde elegir. No obstante, había un contenido que rara vez lograba traer al canal referente a la franquicia y todos sus derivados, siendo este el terror. Pues si, he ahí el final alternativo de picnic en la roca colgante o realidad ring si, pero mi problema es que por cada proyecto bueno salen otros 20 que están pero si bien culeros y hace poco pensé que el contenido de terror de drama total estaba destinado a morir, hasta que, llegó el salvador de este decadente género. Isla de los masacrados, llegó para dejar en alto el nombre de drama total en el contenido de terror, el único tropo donde no se tenía un exponente genuinamente bueno, y sus dos mejores cartas eran decentes y no tan mierdas. Esta historia es una genialidad y si quieren un video al respecto, con gusto lo subiré, pero ese no es el tema de hoy, o al menos no el central. Pues gracias a esta genialidad es que se creó una segunda versión de este universo alternativo pero ahora con los personajes de campamento desventura. Sin más por el momento, ponte cómodo y disfruta porque hoy hablaremos de campamento perturbador, sin más que decir, metele la intro. Un día aburrido, una vida normal, esto no va conmigo, pero todo va a cambiar, diversión y dolor, fama y más, obtener, junto a ti, yo podré, llegar al final de la meta. Decemos por orden, todo esto comenzó en la página de Instagram, la usuaria NatNat vio la historia que les mencioné al principio de este video, y le gustó tanto que hizo el dibujo que les muestro en pantalla. Si, toda esta genial historia empezó con un dibujo de una id en perturbadoros. En fin, la cosa no se quedó ahí y poco tiempo después uso la trama de la historia que ya les dije, y la paso a campamento desventura, siendo una idea brillante. Pues cambias a los participantes del primer elenco por los de desventura, al asesino genérico con por Marcus, y a Chris por cristal. Y el resultado es algo impresionante que si bien cuenta con las similitudes sustanciales logra ser su propia cosa. Si bien podrían decir que es muy repetitivo tener dos historias que parten de la misma premisa, pero el hecho de que las muertes y la historia tan bien contada son la magia de isla de los masacrados, hace que campamento perturbador tenga un punto de partida bastante amplio, con muertes también creativas, y al no ser los mismos personajes y tener a un antagonista que cuenta con un vínculo verdadero con el personaje desde el cual vemos la historia, hacen que la misma tenga sus diferencias, su originalidad sin perder la esencia de lo que se basa, y lo más importante de todo, la crudeza tan realista. La misma solo cuenta con dos capítulos por lo que de momento el narrarla no sería tan impactante como los que narran la historia original, pero aún así diré los aspectos que más me gustaron de estos dos primeros episodios y ya cuando termine la historia le iré dedicando más vídeos, y si es que la creadora me da permiso también una versión narrada. Ambas empiezan por el mismo sentimiento, la culpa, aquella voz que incesantemente les reclama su cobardía, el como hacen ver a los protagonistas de la historia como personas horribles, y las tres frases más importantes y contundentes. Tú lo sabías, tú los mataste, fue tu culpa. Y de ahí pasamos a lo que es diferente pues bien pudieron simplemente repetir las muertes, y aún así, en el contexto correcto hubieran quedado bien. Pero no, se nota el esmero por hacer algo propio, algo de calidad. Y si, sé que la muerte de Oliver es algo genérica, y que las tripas de fuera es uno de los clichés más viejos del libro, pero aún así los clichés existen porque funcionan y mientras lo sepas usar y tengas un talento en la escritura no tienen por qué ser directamente algo malo, aparte de eso se nota que la trama va de menos a más. Pues la muerte de Mauji es un subidón tremendo, demostrando que la misma no solo la marcó, sino que la cambió completamente y aún así, siendo un cambio coherente, la chica tenía miedo, la dejaron a su suerte, y al darle la inyección letal, aquella chica fuerte pero tímida murió, y lo que quedó de ella se transformó en un monstruo, sediento de venganza. Simplemente brillante, y aprovecha perfectamente la fuerza se Maggi, y asimismo justifica su cambio de una forma coherente y logra que por el contexto, un personaje que antes me generaba ternura, cause genuino miedo, y las ilustraciones, miren esta imagen de Oliver, y la de Maggi, ni hablar de esta otra donde la chica de un solo puñetazo termina destruyendo un árbol. El ver a Cristal llorar, sentir culpa, y miedo, es algo interesante y bastante impactante. El que el asesino sea Marcus, lo más acercado que tiene Cristal a una figura paterna, le da un verdadero giro a la trama, sobre todo porque desde la serie original muchas personas teorizaban por su aspecto que el personaje se traía algo entre manos, y la creadora usa esa incertidumbre para volver al personaje el villano de la historia, y funciona porque usan aspectos ya vistos como el mistísimo del personaje y que sabíamos muy poco de él al principio. Y lo mejor es que apenas estamos empezando, la historia es un abanico de posibilidades el cual probablemente solo se podría poner mejor conforme pase el tiempo. Me da la intriga ver que harán con mis personajes favoritos, como Rosa María, Leico hasta Tess, que algo me dice que ella se va a llevar la peor parte, no sé por qué, pero me instinto dice que tendrá la muerte más cruel de toda la historia. Y esta historia hace que te preguntes, ahora que pasará, que hará Cristal ahora que se metió en ese viaje de no retorno, como sobrevivirá en un lugar que no es bienvenida, y lo más importante de todo, su mente podrá sobrevivir, ahora que está viviendo el verdadero infierno. Para eso y más no se pierdan esa excelente obra, pues este solo fue el comienzo de, Disturbing Camp, o traducido al español, Campamento Perturbador.